hola muy buenas tardes un saludo especial para todos nuestros más de 4.000 suscriptores damari así es un saludo para todos ustedes pues en esta hora verdad venimos a comprar unos limones y vemos aquí todos los palos que están que estos todavía no tienen verdad pero vamos a llegar al punto donde decía entonces nuestro objetivo acá en este vídeo es venir a cortar limones debido a que demasiado el calor que está haciendo amari ahorita no ha llovido y hay mucho calor verdad y como yo en mi negocio vendo vendo de todo un poquito y se me terminaron entonces decidimos venir a comprar con los niños ahí andan viendo te das cuenta que hacen el riego de los palos de limones mira qué bonito que la gente se dedique también a cultivar limones ya que para todos es muy esencial el limón para ser fresco ensaladas de todo verdad hasta para remedio lo ocupa es muy importante esta fruta verdad así es bueno entonces vamos acá en esta limonera donde vinimos vinimos a comprar limones ya que la mari como escuchamos vende limones en la tienda y se le terminaron entonces vinimos a este lugar para poder comprar y seguir vendiendo de la gente es que es demasiado el calor que está haciendo y no hay nada mejor que una buena limonada con hielo en estos calor a sonar porque aquí va la manguería aquí como que por goteo riegan no sé y son para los pequeños son palos pequeñitos como de un o dos metros de altura que los alcanza perfectamente bien uno para cortarlos sin necesidad de lastimar la planta pero me estaba dando cuenta yo que los cortan como de hielo para que sus ramas se extiendan y tengan cuidado porque aquí hay un panalito de veras miren aquí hay un panalito como dice nuestra seño ese ese panal un panal las abejas lo protegen con su vida el ejército de abejas vale bien bueno estos palitos de acá están más grandes pero yo no veo que tengan limones hay bastantes que tan bueno como que la cosecha se está terminando y viene la siguiente porque hay bastante limón pequeño bueno entonces estamos acá desde un vídeo más amigos en esta ocasión un vídeo del campo cortando limoncitos o venimos aquí a buscar limoncitos para posterior a muchos se preguntarán que valdrá un limón en guatemala bueno como ustedes saben que todo el producto de la canasta básica está bastante caro pues viera que ahorita como no hay cosecha del puro limón el limón creo que es un chiquitillo pero este es limón persa injertado si es más grandecita verdad el limón eh pues vienes que a quetzal a quetzal un limón a quetzal un limón siempre es caro verdad si en verdad que para hacer un buen pichel de fresco hay unos cinco limones pero para toda la familia lo bueno cinco quetzales y mucho lo que hacen es tomarse un litro de agua pepsi que vale 12 quetzales jajaja y se están a la larga dañando la salud verdad si mientras que un jugo de limón es más económico y saludable a la vez bueno ya te dio calor madre ay si que calor y había sol por eso me traje mi gojita papá pero ahorita se fue el sol como que ya iba queriendo bueno sigamos entonces en busca del palo clase con 60 te dijeron por donde estaba el por aquel antito vamos hasta la casa y que dijo el muchacho que había las patatas dicen que esta es una bicicleta no es una carretera no es una carretera a ver para que lo utilizaban yo creo que esta es una carretera de aquí pero el otro lo palanquea y se le pasa oye las chiquirines ya chicharras como acaba de pasar la época de semana santa yo ni 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 no yo también en el palo viera ver uno aquí al lado del cerco dijo el muchacho aquí, la me llevo por aquí metete por aqui vamos a ver por donde están los limones continuamos aquí entonces en la búsqueda de limones creo que Amari ya se cansó de tanto buscar casi que ya no hay limones verdad Amari pues a lo que vemos que ya se escasearon los limones porque la gente no deja que crezcan los limones aquí te los voy a mostrar ya los contemos Amari para ver cuantos cuantos van ya porque sabes que mejor allá delantito entonces acá miren los palos están empezando de nuevo acá están las frutitas chiquititas y esta cosecha esta cosecha ya se está terminando y no hay porque mira los palos se quedan sin nada porque la gente como compra limón seguimos en la búsqueda entonces vamos a cortar otros más ya que acá están los palitos pero se terminaron los limones ya casi que no hay imagínate Amari cuando estos palitos están súper llenos solo de acercarse y en la misma es una cortadera uno pero ya la gente ha venido a comprar bastante y se ha ido terminando la producción de limones que bueno para las personas que tienen un terreno como este porque venden un ciento de limones y rápido tienen dinero bueno entonces voy a empezar cortátenos ahí entonces aquí de veras que este sí tiene mira Amari aquí abajo y encontramos un palito que sí tiene unos todavía acá se ven ya casi todos los palos están vacíos esos son los limones ya tienen agua aunque cuando crecen grandotes crecen bonitos estos como ya son los últimos por eso están así pequeños aquí hay uno cortalo este palo si tiene más y ahí está verde porque lo riegan entonces como le cae agua el montecito lo está ahí guardando humedad entonces seguimos por acá en la búsqueda de los últimos limones de la temporada se ve se ve que hay bastantes pequeñitos otros que tienen flor aquí hay aquí hay que está ahí lo vamos a cortar también lo bueno que vienen chiquitillos contanos maria cuántos van porque si no nos vamos a pasar si nos pasamos le pagamos a muchachos porque sólo le pagamos cuánto cincuenta si así a los bien miren hasta madurito está este ya ve ya casi usted se ve que tiene bastante jugo bueno así es la vida entonces del campo amigos acá llevándoles estos videitos estos videitos que sólo los pueden encontrar en así es guatemala aquí no van a ver una máquina cortadora sino que vamos lo que estamos viendo es de lo más corriente de las personas que siembran sus pedazos de terrenos y luego cosechan pero todo es manual no a través de máquinas ahorita le vi que ya puede contar hasta cuántos a ver son los que tenemos que pagar demás síganos echando a ver cuántos salen y esta nena que nunca se queda siempre anda detrás va nena porque no te quedas nena te gusta salir aquí con nosotros va nena en qué en qué grado estás mamita en parvulito qué bueno nena mira le vi como ya ya está en tercero ya puede ya puede contar mira nena así tienes que aprender tú yo también noventa noventa van ya noventa 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 y cinco y esto es es traelos ciento cinco ciento cinco limones la cortamos un ciento entonces y sólo habíamos pagado cincuenta bueno entonces es así amigos como ya les hemos llevado un videíto más acá siempre compartiéndole nuestros quehaceres y la vida que pasamos acá en Guatemala ahí está el morralito lleno de casi que lleno de limones bueno nos vamos entonces Mari creo que anda ya no soporta el calor es increíble porque el sol no está alumbrando pero aún así está fuerte el calor entonces nos despedimos de un video más algo más que quieras agregar Mari gracias por vernos ya no tenés ganas de hablar mucho calor bueno amigos bendiciones para todos y será hasta un nuevo video desde así es Guatemala